¡Suscríbete al canal! Desde hace algunos meses hemos visto como Ninel Conde y Giovanni Medina van y vienen a los juzgados. Últimamente ha sido Giovanni Medina quien ha ofrecido más entrevistas al respecto, asegurando que lo único que él desea es el bienestar de su hijo Emanuel. Después de que Ninel Conde en las últimas semanas se le había pasado únicamente con Larry Ramos y su hija, de vacaciones, paseando por ahí como si nada en la vida pasara, ahora es Ninel Conde quien se encuentra en la corte familiar. Y mientras muchos medios de comunicación intentaban preguntarle mil y un cosas, todo se salió de control. A la salida, cuando se le preguntó a Ninel Conde por qué había asistido a los tribunales de lo familiar, ella respondió, Bueno, pedimos una audiencia con el señor juez, que está llevando el caso simplemente. Le pedimos que se actuara conforme a derecho y que se respetaran los derechos del niño, de poder tener a su madre, de poder tener el amor de su madre, que desde hace seis meses no lo tiene. La cantante repitió durante varias ocasiones que existe este mandato judicial, el cual no le permite dar más detalles al respecto. Cuando se le preguntó a Ninel que si acaso ella estaba asistiendo por la misma razón que Giovanni hace algunos días, fue ahora el abogado de Ninel Conde Jorge Bucio, quien respondió esto, diciendo lo siguiente. Este mandato judicial instruye a las partes litigantes, es decir a los padres del menor, a abstenerse a hacer manifestaciones públicas. Y sin embargo, el señor se ha dedicado a denostar, a ofender, a lastimar y aprovechando que tiene la posesión del menor, se ha dedicado a estarle envenenando el alma. La pretensión de esta reunión hoy con el titular del juzgado es que él sea sensible de que la ley está por encima de todo. Que este señor, el padre del menor, no puede estar haciendo uso de su hijo como un trofeo para estar perjudicando a la mamá. Los medios de comunicación también le quisieron preguntar a Ninel Conde acerca de Frida Sofía, pero la cantante aseguró que ella no estaba ahí para aclarar ningún chisme y que por favor pedía respeto para ella y sus abogados, ya que únicamente iban a ver lo de su hijo. Cuando le preguntaron acerca de cómo iba su relación con Larry Ramos, Ninel Conde indirectamente mencionó... ¿Me dejan hablar? Sí, sí, sí. Soy muy contenta, muy agradecida con Dios que me permite tener la oportunidad de tener paz en mi corazón, de sentirme amada y bendecida y es todo lo que les voy a decir. Lo demás no nos importa. Acerca de las demandas que tiene interpuesta su pareja Larry Ramos, Ninel Conde aseguró que no iba a dar más detalles, mencionando... Agradezco su interés, pero no diré nada al respecto. Ahorita mi prioridad es recuperar a mi hijo y lo demás es lo de menos. Recordando que hace algunos días Ninel Conde sorprendió a todas las redes sociales al publicar una fotografía junto a Larry Ramos. Desde el elevador de un hospital asegurando que algo muy bueno estaba por llegar, los rumores acerca de un embarazo crecieron como espuma. Y en esta ocasión le preguntaron acerca de esto. Y lo único que Ninel Conde mencionó fue lo siguiente. ¿Qué acaso me ven muy inflamada? La única verdad es que me falta mi hijo, por eso estoy inflamada. Más adelante estaremos platicando de eso, ahorita no es el momento ni el lugar. Durante toda la salida de Ninel Conde hacia su vehículo, le estuvieron haciendo mil y un preguntas. Muchísimos medios de comunicación la estaban abordando, pero cuando le preguntaron al respecto del caso de su hijo, únicamente respondió. Dios es el que va a decidir esto, y está en sus manos esta justicia. Yo ya no me quiero preocupar ni afanar, y yo confío en él, sé que él va a hacer justicia en su momento, porque Dios ya no lo demostró. Acerca de la visita que realizó el hospital en ese momento que subió la fotografía con Larry Ramos, Ninel Conde únicamente dijo que eran visitas de rutina. Un chequeo normal. Respondiendo a la pregunta que si ella estaba feliz con Larry Ramos, Ninel Conde dijo lo siguiente. Actualmente estoy muy feliz, pero como mamá estoy muy mal. Como mujer estoy muy contenta viviendo un presente hermoso. Y eso es lo que importa. Lo que viene también es muy hermoso. A ver, alto. ¿Ninel Conde nos acaba de decir que lo que viene pronto es muy hermoso? ¿Qué viene pronto? ¿Será que sí está embarazada? ¿Será que con esta indirecta nos acaba de confirmar que sí está esperando a un bebé? ¿O se está refiriendo al caso de su hijo? ¿Acaso se le escapó algo de información que no debía de decir? Mientras todos los medios de comunicación le estaban preguntando mil y un cosas a Ninel Conde, un programa de televisión sí logró entrevistar, pero a Jorge Bucio, el actual abogado de Ninel Conde, y él acaba de aclarar si acaso la cantante tiene en mente demandar a Frida Sofía después de las declaraciones que ella dio, ofendiendo al hijo de Ninel. En esta entrevista a Jorge Bucio, él mencionó, cualquier persona en este país, cuando se ven vulnerables sus derechos, está en legítima actitud de participar, pidiendo justicia. Además de esto, Jorge Bucio aseguró que todos en este caso tienen una restricción, no solamente Giovanni Medina hacia Ninel Conde, pero hizo énfasis en que es Giovanni quien no está cumpliendo con ella. Y es precisamente lo que están intentando, que se cumpla la ley, que así como Ninel tiene que cumplir con esta restricción, Giovanni Medina también tiene que hacerlo. ¿Qué crees que suceda en este caso? Aquí, en el Moro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión, así que dímela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente fin de semana, nos vemos pronto, bye.